Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Un grupo de estudiantes de diversas preparatorias, escuelas y facultades de la Universidad Michoacana que dijeron pertenecer al movimiento estudiantil Nicolaita, tomaron las instalaciones de ciudad universitaria para manifestarse a favor de encontrar a los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. En conjunto con las actividades que se realizan en todo el país por el paro nacional de 72 horas que se aprobó en la Asamblea Nacional de Resistencia en Ayotzinapa. La toma de oficinas y dependencias de la Casa de Hidalgo con sede en Morelia inició este miércoles en el marco de la convocatoria nacional del paro de 72 horas. Convocamos a estudiantes, maestros y a la comunidad universitaria en general a mostrar solidaridad con este paro que durará 72 horas. Se informó que los integrantes del movimiento participarán en una marcha programada para este próximo jueves 30 de octubre en la capital michoacana. Para Coasar TV, Fátima Miranda.